Está bien lavada la pila de los peces. Qué bonito se ve, bien aseado. Está bien lavada la pila de los peces. Está bien lavada la pila. Está bien lavada la pila de los peces. Está bien lavada la pila de los peces. Está bien lavada la pila de los peces.